Bueno, esta vez voy a elegir las alas canon para cambiar un poco y no ser siempre las hammer. Nosotros tenemos el nivel 21 ya, la verdad que avanzamos bastante, hemos hecho ya dos tercios del total, hemos hecho 20 o 30 niveles, lo cual no es nada mal, lo poco que me robaron las alas canon, un golpe y ya esta, la verdad que hubiera elegido las hammer y listo, para pararlas así, bueno, no importamos con nuestra canavecita que es muy útil esquivando, no destruyendo todos los prostitutores que nos tiran esas pequeñas caritas de miniatura, pero si esquivamos, y esquivamos hasta el símbolo que nos apunta, bueno lo quise agarrar pero no llegué porque bueno, todavía hay muchos enemigos en el medio. Bueno, acá tenemos estas alitas que siempre son sencillas de matar, son enemigos fáciles de todos, de hecho si nos quedamos quietos nos esquivan como habrámos visto hace poco con el hammer cuando los mataba con el escudo, vemos que bueno, básicamente si avanzamos no nos hacen nada y con nuestro escudo directamente se chocan contra nosotros y mueren, y sin pearnos a nosotros, se chocan por el costado, así que esas alitas, caras con alitas prácticamente molestan nada más, no son mucho peligro. Pero bueno, cuando aparecen junto con otras cosas siempre hay peligro. Bueno, tenemos otra vez las alas jump, a menos tener alas, antes que nada, aunque bueno, sirven para romper estas cosas, son indispensables para romper estas cosas porque no hay camino por acá, o sea, está todo trabado y no podemos pasar si no tenemos alas jump, solamente por abajo, o sea, solamente si no utilizar alas, así que bueno, por suerte nos dan las alas jump, si no, no podríamos hacer absolutamente nada, más que pasar por abajo y dejar las alas que ya teníamos. Que muchas veces, bueno, te obligan a usar las alas jump porque bueno, hay que usarlas. Bueno, acá nos dan el lanzallamas, no es malo lanzallamas, la verdad, y elegir el peor camino para pasar. Bueno, la verdad que acá tenemos un montón de obstáculos, tenemos los misiles, se arrancaron muy pronto. Y acá tenemos la araña que, bueno, no me logro nada, jaja. Aguante las alas llamas. La verdad que, muy grande las alas llamas, el pato de una, sin duda es el mejor arma para matar a los animales. Por lo visto, bueno, su capacidad de impacto es, bueno, como barre con todo, es como si pegaran múltiples disparos. O sea, básicamente lo que hacen las alas llamas, por lo visto, es dar como múltiples disparos seguidos. Todo eso, la tela de fuego son como muchísimos disparos. Así que por lo tanto, cuando alpeamos al animal, es como si le han hecho muchísimos disparos seguidos. Así que, es genial contra, contra todo tipo de, de animales. Hasta que me voy a quedar con las alas llamas un buen rato. Superaron normalmente a las dinas. Y hay que tener en cuenta que esta araña es la tercera y la última, hay que lograr, es la tercera y última de las arañas que aparecen. Y es la más dura de todas. Así que, bueno, si las alas llamas a la mención nada con eso, es que, realmente es muy potente las alas llamas. Bueno, voy a cambiar de arma porque me tocó una arma especial, que es la tercera y última arma especial que nos puede tocar. Ya nos tocó a las otras dos. Bueno, ahí también apareció una estrella, que le pegué porque no quiero agarrarla. La estrella lo que hace es saltearnos, creo que tres niveles. Si no equivoco, tres o cuatro niveles. O sea, creo que termine este nivel y nos saltea tres más. Creo, no estoy de todo seguro. Pero más o menos así. Lo que hace es saltear niveles. Y bueno, como quiero pasarme los 30 niveles todos, no voy a saltearla. Bueno, iba a explicar esta arma. Estas alas nuevas. Estas alas nuevas lo que hace son disparar. Si no creo que son ocho disparos. Si, ocho disparos. Si, si no estoy contando. Bueno, no. Si, si no cuento mal. Estas son ocho disparos. Ocho. Bien. Ahí los conté bien. En todas las direcciones. O sea, dispara. Hace como. Como decirlo. Una estrella. No sé. Dispara en todas las direcciones. Como verán. Izquierda, derecha, abajo, arriba. Y diagonal. Diagonal izquierda. Diagonal derecha. Diagonal hacia abajo. Y a la izquierda. Diagonal hacia abajo a la derecha. Es como los puntos cardinales. Eso es lo que quería decir. No me salía. Dije estrella, pero no. Es como los puntos cardinales. Básicamente disparan todos los puntos. Bueno, estas alas no están mal. Porque básicamente nos protegen. Pero lo voy a cambiar. Porque viene el jefe. Y este jefe, la verdad que pegándole con estas alas es muy difícil. Y no quiero azar. Como verán, son muy buenas las alas porque nos protegen en todas las direcciones. O sea, no importa que enemigo venga, vamos a poder dispararle para todos lados. A uno si disparan un solo proyectil a la vez. O sea, a cada lado. O sea, un solo proyectil en pantalla para cada lado. Una vez que rompen ese proyectil, pueden disparar por segunda vez hacia esa dirección. Estoy diciendo en cada punto. Espero que se haya entendido lo que hice decir. Y en este caso necesitamos un jefe que sale de hacia delante. Básicamente disparan 8 proyectiles. Pero solamente 3 salen de hacia delante. Y 2 salen en diagonales. Así que básicamente a los humus les pegamos 10 disparos a esto. Y es muy probable que nos mate. O que tardemos muchísimo en destruirlos. Así que es mejor las dinas. Mucho mejor que esas al menos. Para destruir los jefes. Y de por si las dinas no son muy buenas para destruir jefes. Porque son lentas. Para destruir estos jefes. No los otros jefes. Contra el animal es muy buena la dinas. Aunque la ensayama lo pasó por arriba. Pero bueno, las dinas siguen siendo bastante útiles. Y bueno, nos contamos ya nivel 22. Ahora que pasa muy rápido todo. Poco a poco vamos llegándose al final. Queda un buen trecho. Quedan 8 niveles, obviamente. Llegamos por el 22. Es que estoy contando bien, obviamente. Y estoy contando mal. Porque si no me equivoco... Si, el 23 vamos. No el 22. Por el 22 es lo que vamos a pasar recién. El 21 era la araña. Y el 22 es el que pasamos recién. Y ahora va el 23. Así que ni siquiera estaba bien lo que di. Llegamos 23. Es bastante. Bastante bien. Acá tenemos unas alas más. No me acuerdo como se llaman estas. Ya que son algo de... De dual o de disparo por los lados. Pero bueno. En este caso sí. Para los aviones estos vienen por atrás. La verdad es que estos aviones te pegan de todos lados. Y es bastante difícil de esquivarlos. Porque vienen muchos así. Todos de golpe. Así que bueno. No está nada mal tener estas alas. Con la Hammer también se puede romper. Porque al inicio vienen despacito. Y con el escudo le damos. Y básicamente los destruimos. Pero bueno. Voy a dejar de alabar a mis alas. Preferidas a la Hammer. Y nos ponemos contentos de que tenemos estas alas. No llegué a agarrar el símbolo. Porque justo me vino uno de estos. Que vienen a chocarnos. Esto viene muy rápido. Hay que estar muy atento. Vienen de atrás así. Y se te tiran encima para chocarte. Así que. Hay que tener mucho cuidado. Y estas alas son las mejores para apelar contra estos. Así que. Genial que tengamos estas alas. Aunque como digo también. El escudo de la Hammer las repete. Alabado sea el Hammer. Bueno. Las alas multi. Y esas que. No me gustan por nada. A ver. Las peores alas para mí son las. No, por lo que me llaman. Obviamente porque. Son las peores alas. Creo que le mencioné el nombre. Porque lo leí. Pero ya me olvidé. Así que esa es la importancia que le di ese nombre. Son las que. Especiales defensivas. Que disparan un. Disparos cortitos. Esas para mí son las peores alas todas. Porque. Prácticamente no tienen ninguna. Especialidad. Ni ninguna utilidad. Genial. O sea. Disparan. Muchos disparos. Pero muy cortitos. Y la verdad. No me gusta para nada. Y la segunda. Fibre de las alas. Para mí son las multi. Realmente. Las alas multi. No me gustan mucho. Es muy predecible para donde sale el disparo. Y es muy cambiante. Así que. Bueno. Acá perdimos. Nuestras alas. Pero tenemos el escudo. Así que. Vamos a aprovechar. Hacer esta. Técnica de. Destruir al jefe con el escudo. Esquivar muy rápido. Muy rápido. Y cuidado donde aparezcan. No aparecer. Encima de la nave. Porque. Explotaran. Pero de esta manera. Es una forma. Bastante. Buena. De destruir al enemigo. Y ahí tenemos. Un nivel completado. Más. Vamos muy bien. Ya estamos. En el nivel. Número. 24. Y eso significa. Que habrá un nuevo jefe. Y por supuesto. Será el sapo. El último sapo. Del juego. El tercer y último sapo. Del juego. Vamos a por él. Veremos que. Armas nos dan. Realmente no lo acuerdo. Te van dando. La mayoría. Pero ese tiene el Dina. Pero. En el anterior. Nos dieron el. Lanzas llamas. No recuerdo como llamas. Realmente. Creo que. Algo de fire. Pero no. No recuerdo bien como llamas. Pero bueno. Lanzas llamas. Todos sabemos que es un. Lanzas llamas. Es muy clarito. El fuego. El resto. Si. Alas con hombres. Pero ese es un lanzas llamas. Jajaja. Bueno. Tenemos la side. Y bueno. Seguramente. Ahora tengamos muchos enemigos. Por los costados. Aunque todavía no los veo. Ahí está. Estos avioncitos. Fuentan como enemigos para el costado. Así que. Vienen muy bien estas aras para. Destruirlos. Estos aviones son medio. Peligrosos. Porque se te tiran encima. Y cuando vienen de muchos. A veces es difícil de esquivar. Cuando no tienes aras que disparan para los costados. Porque se te juntan mucho. Y se te tiran todos encima. Diferentes direcciones. Estos aviones. Bueno. Para estas. No sé. Especes. De tapas que te viene a costar. Que se aplastan entre ellas. Y caen. También son útiles disparar para el costado. Contra estos. La verdad que nunca me gustaron. Son los enemigos míos. Feos. Porque. Que. Muy bueno. Como que. Se van moviendo. Y te disparan. Y. Es difícil pegarla de costado. Pero también. Es difícil pegarla de frente. Así que bueno. Acá tenemos las llamas. Y creo que lo voy a perder. Estoy casi seguro que lo voy a perder. Porque. Muy ajustado. Si. Lo perdí. No pude hacer nada para evitarlo. Creo que me pasó. Algo similar. Es un par de niveles. Si no equivoco. Pero bueno. Es complicado. Con las llamas. En un sitio reducido. Pelear. Porque. Bueno. Las llamas. Han pegado bien de frente. Pero. Hay varios puntos. Que quedan. Sin pegar. Varios puntos ciegos. Que teníamos que. Que bueno. Nos entraron por ahí. No queda otra. Que bueno. Que enfrentarse. Al disparo. Que nos pegaron. Y bueno. Ahí están. Las llamas de vuelta. Si los llevo a agarrar. Obviamente. Vamos a agarrarlo. Agarrarlo. Ahí está. Y tenemos nuevamente. Nuestro. Querido. Las llamas. Que ahora. Como son los últimos. Jefe. Por lo visto. De los animales. Nos ganan las llamas. Para que. Nos encarguemos de ellos. Y estoy algo sorprendido. ¿Hicimos las cuentas? O me confundí de nivel. No sé. Porque supuestamente. Venía el sapo. No el gusano. Se suponía que venía. Sapo. Pero bueno. No sé qué pasó. Pero vino el gusano. Y matamos al gusano. Con esas llamadas. Así. De una forma muy rápida. Así que. Bueno. Estamos en el nivel ya. 25. Si. Era 24. El 27. Es el último. El 27. Supuestamente. El gusano. Pero. Me confundí el orden. Si. Primero venía. Es. Araña. Sapo. Gusano. Bueno. El último. Cambian del orden. Así que. Bueno. No pasa nada. Lo que hicimos fue. Derrotar a uno de los jefes animales. Antes. De. De. De lo que pensé que venía. Pero nada más. Y bueno. Supongo que el sapo. Verecerá nivel. El 27. Le han cambiado el orden. No sé por qué. Me sorprendió. Yo pensé que venía los trenes de orden. Siempre así. Jajaja. No pasa nada. Ni loco voy a agarrar de esas. Alas. Jajaja. Y voy a decir muy. Muy fuertemente. Pero. Le voy a decir. Más suave. Nada más. Ni loco. Jajaja. Porque la verdad que son. Mero que me comparás. Las hammer. Que son las mejores para mí. Con las peores para mí. Jajaja. Fue el peor caso para agarrar esas alas. Jajaja. Obviamente que no las iba a agarrar. Jajaja. Y bueno. Seguimos avanzando. 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 Y estoy yendo. Por mí son minas estas. Como minas espaciales por la formita y eso. Esta vez agarramos los puntos. Increíble. Con el escudo agarramos los puntos. Jajaja. Algo poco usual. Pero. Se pudo lograr. Es bastante suerte. Es el momento que justo girar el escudo. Y tirarse. Para agarrarla. Pero no siempre sale. Y la mayoría se nos sale. Porque le pega. Es difícil de calcular realmente. Es más al azar que otra cosa. Lo intenté. Pero bueno. Que hay que salga. Es otra cosa. Jajaja. Es algo bastante difícil. Y bueno. Que tenemos las H. Que a poquito las vamos rompiendo. Son curiosas esas H. Que bueno. Se rompen. O sea. Hay una forma de romperlas entera. Que es pegándole al centro. Y la forma. De romperlas por parte. Que es pegándole las patitas. Jajaja. Me gusta cuando se rompen todas de una. Bueno. Como dije antes. Esta nave también se puede romper con escudo. Ah. Eso de tener que cambiar de alas. No me gusta nunca. Jajaja. Pero bueno. Viene un jefe. Y no nos queda otra. Más o menos me doy cuenta el tiempo en que. Que va a venir el jefe. Más o menos. Te das cuenta ya cuánto tiempo ha pasado. Y ves las alas ahí. Alas especiales. Y decís. Mmm. Parece que viene el jefe. Así que voy a tener que cambiarlo. Así que bueno. Por eso las cambie. Si no me queda con el Hammer toda la vida. Acá se puede creo que romper con el Hammer. Pero es bastante difícil. Con el escudo obviamente. Tienes que. Creo que estando al costado. O estando. No se. Yendo y viniendo. Realmente no se. No lo he intentado creo. No estoy seguro si lo he intentado o no. Jajaja. Pero es bastante difícil. Con la Junk. Son hechas para esto. Obviamente. Así que bueno. Tampoco. Las Hammer tampoco son las super poderosas. Jajaja. Las alas super poderosas. Pero bueno. Son muy útiles. Y el escudo muchas veces. Es bastante útil. Es gran. Es muchísimo más duro este jefe. Es el. Más duro de todos hasta ahora. De este tipo. Estamos quedando unos cuantos disparos. Aunque mucho fallo. Mucho le pego también. Jajaja. De todas formas. Está tardado muy muy rato. Con Rosita. Y no se muere más. Ahí el Finn se murió. Para. Deshazarnos de. De este jefazo. Y bueno. Ya pasamos al nivel. Número. 26. Queda muy poquito. Para. Desenlace de este juego. Exactamente. Bueno. 5 niveles. Contamos este. 5 niveles. Contamos este. Ya vamos por. Un gran porcentaje. El juego. Después de. Nuestro largo camino. Poco a poco. Nos acercamos a. Nuestro. Jefe. Poco a poco. Al final. El gran malo del juego. Bueno. La. Nave. Mala. Del juego. Que bueno. Va a ser. Nuestro enemigo final. Al enfrentarnos. Y lo conoceremos. En. En. No mucho. Como verán. Vamos avanzando. Poco a poco. Igual. Cada vez. Nos encontramos. Más y más cerca. Antes que darnos cuenta. Ya estaremos. Enfrentándonos. Nuevamente. No. Nuevamente. A los enemigos. Que nos asaltamos. Pero. Por primera vez. Al jefe. Gran jefe. Del B. Wings. O Battle Wings. Depende. Que versión. Este jugando. La mayoría. Bueno. Yo lo conozco. Mucho más. Como B. Wings. La mayoría. De los cartuchos. De family. De NES. Está. Como. B. Wings. Pero. Si no me equivoco. Con las máquinas. En el caso. Se conocía como. Battle Wings. Bueno. Es una. Acotación. Y bueno. B. Wings. Viene de Battle Wings. En realidad. Es el nombre completo. Lo que siempre lo abreviaban. Prácticamente. Es el nombre. Es así. B. Wings. Alas de batalla. Alas de batalla. Y obviamente. El nombre. Bueno. Es bastante obvio. Es un juego. Que. Consiste. En cambiar de alas. A cada rato. Alas de. De combate. De nuestra nave. Así que bueno. El nombre. Le viene bastante bien. Y bastante identificativo. De lo que tenés que hacer. Realmente. Bueno. Eh. La primera vez. Que jugué. B. Wings. Bueno. Simplemente. Tenía bastante poca idea. Del juego. Y bueno. Recuerdo que. No llegaba muy lejos. De hecho. No pasa a la araña. Era como un enemigo. Que. El tenía muchísimo miedo. Eh. Pero bueno. Más adelante. Empezó a descubrir que. Bueno. Cada enemigo. Tiene su. Su forma de derrotar. Cada alas. Tiene su propósito. Algunas sirven para unos niveles. Otras para otros. Y. Así. Yo. Bueno. Al principio. A veces. Siempre usaba. La hammer. Y no las cambiaba nunca. Pero bueno. Si o si. En el juego. Tienes que cambiar las alas. Porque no te queda otra. La forma de pasarlo. Es así. Cambiando de alas. Casi todas. Tienes que usar. Casi todas. Algunas no. Pero bueno. Las alas como la Sai. Las alas como la Jum. Son. Si o si. Inesarias. Las alas como la Dina. En ciertos niveles. Si no tienes la Dina. O en esas llamas. Contra la araña. Por ejemplo. No la podes matar. No sé si el poder realmente. Creo que sí. Pero. Lo he intentado y no el poder ir. Realmente. He estado un buen rato batallando. Y me cansé. Y que nada. Sin las alas. Sin las alas. Voy a parar las alas. Y bueno. Es bastante complicado. No recuerdo cuantas alas. Que tal. Difícil es. Matar a la araña. Porque siempre. Como te dan las Dina. Al final. Bueno. Las agarras. Y bueno. Las usas. Pero si las perdes. Bueno. Ahí se complica la cosa. Bastante. Porque dispara mucho. A la araña. Y como que. Te va cubriendo. Todos los disparos. Que tienes. Esperarle en un momento. Muy específico. Y puede disparar muy poco. Y tienes que cubrirte. Enseguida. Así que. Te da mucho. O sea. Muy poco. Margen de tiempo. Para disparar. Pero bueno. Vamos a dejar de hablar. De la araña. En el nivel número 27. Acá va a aparecer. Un nuevo enemigo oficial. Que va a ser. Bueno. Supongo que va a ser. El sapo. Porque. El gusano. El sapiente. Nos encontramos. Hace muy poco. En el nivel. Que. Pense que iba a venir. El sapo. Estoy a punto de cambiar. La forma en esa llama. Pero. Porque es muy buena. Esa llama. Pero. La hammer. No el puede. Jajaja. Hay que mentir. Que la hammer. Pueden conmigo. No me di cuenta. Antes. Pero. Hemos perdido. La skin de nuestra nave. Ya la tenemos. La M. Esa. Nos quedamos. Nuestra nave. Simplemente. La decoración sola. Solamente. No se. Porque la perdimos. Y por tiempo. Porque nos chocamos cosas. Sin darme cuenta. No estoy seguro. Realmente. Pero bueno. La cuestión es que. No tenemos más. Esa. Skin. Y bueno. Vamos con la. Nave normal. A ver si encontramos una nueva. Forma de la nave. Para cambiar. Para cambiar un poco. Y esta bien. Me gustaría mostrar otra. Versión de la nave. Jajaja. Bueno. Otra vez. El puntaje. Que no puede agarrar. Jajaja. Es muy típico. Que no lo puedo agarrar. Pero bueno. Siempre lo intento. Jajaja. Siempre. Pero bueno. Como digo. Con el escudo. Es muy complicado. Verlo. La verdad que. Eh. Bueno. Cuando. Choca el escudo. Contra. El. El. Símbolo. Bueno. Lo cambia. Así que. Es difícil. Que no. El. 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 Pero bueno, estamos cambiando en esta ocasión de me matarlo con las dynas, vamos con la hammer. A ver si se puede matarlo. Vamos a hacer un pequeño cambio, aunque la acabo de perder, aún podemos destruirlo. Y si, con unos disparos comunes nos quedamos con la victoria entre este gusano o serpiente. Curioso. Lo del jefe, que no parecía al sapo. Y bueno, también algo curioso que ven en la pantalla es que teníamos solamente unas pelotas negras, no las dos. Como que se bujó el juego a unos efectos de la pantalla y bueno, quedan así. No, no hay de otro. Pero bueno, no pasa nada. Supongo que la espera estaba, aunque no se la veía visualmente. A veces pasa. Pero bueno, cosa que pasa. Ahora estamos sin alitas. No me lo he pasado tanto sin alas, pero hay niveles que sí me lo he pasado con mucho tiempo sin alas. Siempre igual es de alguna especie de felicidad encontrar un par de alas cuando no tenés alas. Sean las alas que sean. Bueno, no siempre. No todas, pero la mayoría. Y siempre encontrar una hammer cuando no tenemos alas, eso es la mayor felicidad de todas. Y bueno, avanzamos y avanzamos. Estamos en el 28. Ya perdí la cuenta. Voy perdiendo la cuenta. Sí, en el 28 porque en el 27 que pasamos recién. Nos quedan muy poquito, pero muy poquito para el jefe final. Ahí está la H, la H. No. Ahí está la H. No. No. Tanto por querer la H, me quedé sin otras alas. Vamos a seguir con la Side. Y bueno, viene bien para esta ocasión. Porque siguen viniendo los enemigos así de atrás o de los costados. Bueno, la forma de esquivarlos es así, si no tenés alas para pegar para atrás. Es el diagonal. Bueno, como verán, agarré una skin pero no me la dio. ¿Y por qué no me la dio? No sé si es porque tenía un par de alas puestas o por qué. A ver. Sí, eran por las alas. Bueno, ¿qué tenemos las alas? Estas alas son las de chocarse enemigos. O sea, si te chocas enemigos o disparos, sos... Bueno, iba a decir inmunerable, pero lea no. Resistís un par de impactos. Tanto de enemigos como de proyectiles. Nos van a proteger de esos impactos. Obviamente cuando no tenemos alas puestas. Si nos caigan un proyectil, nos sacan las alas. Así que... Tampoco es tan útil. Es útil cuando vas sin alas. Y bueno, acá llegamos otra vez a este enemigo que hay que pegarle al costado. Y este es uno de los últimos. Así que hay que tener más cuidado porque tenemos que estar un buen ratito pegándole. Es difícil tener miedo cuando se tira para el costado. Tenemos que quedarnos justito en el agujerito. Que hay entre la separación entre... O sea, lo que sería la... No sé. La parte mental de la nave. Es muy importante. Así que hay que tener mucho cuidado y estar muy atento a eso. La verdad que... Te puede reventar tranquilamente. Y... Sin darte cuenta. Porque le arraste un poquito en colocarte ahí. Pero bueno. Algo que no sé si mencioné antes es que... Es que... La mayoría de las veces en los niveles... Cuando terminamos un jefe que pensamos que hay que disparar para el costado. Apenas arrancamos el siguiente nivel. Va a haber obstáculos de disparar para el costado. Lo mismo con las alas joom. Si destruimos un jefe que usamos alas joom. Al iniciar el siguiente nivel va a haber obstáculos de... De alas joom. Por decirlo de manera. O sea, que van a ser útiles las alas joom. En este caso, bueno. Hay alas de... O sea, había de alas hay. Así que... Vino bien utilizar las alas hay. Eso es algo que no sé si mencioné antes. Pero bueno. Es útil en caso de... Cuando querés elegir alas. Para pensar que puedes usar. Aunque bien solamente en pocos niveles. Te van a elegir alas justo cuando pasa esto. Y muchas veces no es absolutamente necesario usar esas alas. A veces es optativo para que te haya mejor. Pero no... Necesario. Como en algunos casos con la joom. Pero... Esos... Los casos que la joom es absolutamente necesaria. Te las dan las alas joom. No te van a... No te ponen los obstáculos a ir a nada. Creo. No estoy todo seguro. Pero creo que es así. Siempre te dan las alas joom. Para que tengan la posibilidad de destruir los obstáculos. Bueno. Para estas caritas viene bien esta ala dina. Porque... Dispara muchísimo. Esas alas lo que tienen es que disparan muchos proyectiles. Y bueno. Las dinas son buenas para... Para ese tipo de cosas. Cuando hay muchos enemigos juntos. O muchos proyectiles. Excepto cuando no le pegas ese disparo. Y te las chocan en tus alas. Y quedas así. Como yo. Jajaja. Bueno. Si me pegan algún disparo y no muero. Es que... Es que... Me está cubriendo... La armadura que agarro. Jajaja. Realmente no me doy cuenta si me pego un disparo o no. Hasta que estoy muerto. O si hago un disparo muy obvio. Jajaja. Jajaja. Pero... Como voy escribiendo rápido y eso. No siempre me cuenta. Si me pego un disparo y no morís. Y es que... Como digo. La armadura me protegió. En el GP. Te das más cuenta. Porque te pegan muchos proyectiles. Y... Jajaja. Y llegas a morir. Después de cambiar de nave. Si te pegan mucho. Pero contra enemigos. Tienen que pegan muchos enemigos. Y bueno. A veces no se nota. Bueno. Este es uno de los jefes más difíciles de todos. ¿Por qué? Porque tenemos al azar a Jum. Y aquí para el costado. Y como verán. El jefe se va moviendo. Se va moviendo. O sea. Hacia arriba. Hacia abajo. En diagonal. Y... Si o si. Para que... No nos mate. En el momento que baja hacia abajo. Tenemos que estar en el huequito. En cualquiera de los dos huecos. El de la izquierda o la derecha. Que hay entre... La parte de abajo. Si no estamos en ese hueco. Nos va a reventar. Para explotar a nuestra nave. Así que. Tener muchísimo cuidado. En este jefe. Me hacía bastante duro. Y tratamos un montón. En hacerle daño. Porque. El zoom dispara. O sea. Le pega un solo proyectil. Y le pega acá al tanto. Así que. Hay que estar muy muy atento. A tener muchísimo cuidado. Realmente. Y. Bastante difícil. Este jefe. De hecho. Por mi. Es el jefe. Más difícil. De todo. Todo el juego. El anti último nivel. El jefe final. No me parece tan complicado. Que es el jefe. Que. Nos tocarán. A tratar. Ahora. A continuación. Estamos en el número 30. Ya. Que es el último nivel. Vamos a ver. Que tal nos va. Ya. Después de. Hacer un buen tramo. En el B Wings. Finalmente. Nos encontramos. En el nivel final. Y bueno. Vamos a ver. Que tal nos va. Ya. De entrada. Pierdo las alas. Muy mal arranque. Pero bueno. Vamos a ver. Que tal. Estos enemigos. Son simples. Por ahora. Así que. Vamos tranquilos. Y despacito. Aunque. Cuando vienen. Muchos enemigos juntos. Siempre se complica. Ahí está. Una Hammer. Quiero la Hammer. A ver. Se muero. Por agarrar las alas. Hammer. Y no llegue a agarrar las alas. Hammer. Bien. El último nivel. Arrancamos sin alas. Jaja. Bueno. Vamos con las alitas. Estas. Ya no voy a arriesgar hacia el caminito. Que siempre lo dejo. El caminito a finales. Es porque. Se pone. Lleno de enemigos. Siempre al final. Y es más difícil de. Así que. Vamos tranquilos. Sin alitas. No importa. Aquí vamos todo. Jaja. Seguimos sin alitas. Bueno. Esquivamos esta nave. Tirándola por abajo. Bueno. Tiene que. Sin alas. Como lo digo muchas veces. Es buenísimos para esquivar. Siempre me ha encantado hacer con adewine eso. Tirándola por abajo. Esquivar. 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 Pero bueno. No destruir casi nada. Y bueno. Que tenemos otras alas más. Alas más. Las Dina. A ver si las yo agarrar. Jajaja. Otras alas que se me escapan. Va muy bien. Jajaja. Se me escaparon las Hammer y unas Dina. Quiero algunas alas pero no me dan ningunas. Voy a pasar creo que el último nivel sin alas. Si sigo así. Jajaja. Mientras a las finales agarro una alas. Una alas porque la verdad que pasarla al final sin alas. Es bastante complicada. Jajaja. Y no quiero tener que hacerlo. Pero nos vamos de poquito. Rompiendo todo. Haciendo con una ala especial por ahí. Una ala especial que. Que también me las pase. No las pude agarrar. Jajaja. Ando mal para agarrar las alas en este nivel. Vamos. Tres alas. La tercera es la vencida. Pero no. Mentira. Jajaja. Ya me pasé tres. Estas las tengo que agarrar. Son las últimas alas que veo. Casi siempre. Pero son tres en el nivel. Casi siempre. Y si. Las agarré. Y vienen muy bien. Porque son las canon. Para tratar a este jefe. Nuestro jefe final. Un jefe nuevo. Hasta ahora. Kobrana es como una boca alimígera. Bueno. Una boca con dientes. No sé por eso. Pienso que sea alimígera. Porque es una ala especial capaz. Que bueno. Para pegarle a los dientes. Primero tenemos que romper la parte de delante. Que verán como tiene dos dispositivos. Como. A derecha e izquierda. Bueno. Que pegarle así medio en diagonal. Para que. Le pegamos y lo reventamos. Y recién ahí empezamos a pegarle a su punto. Vital. Su punto débil. Y ahí es cuando le haremos daño. Y lo destruiremos. Tengo que dispararle con la canon. Con todo lo posible. Y bueno. Poco a poco le iremos haciendo daño. Destruyéndolo. No es muy complicado. Una vez que se le rompe todo lo de delante. Realmente. En comparación con el último jefe. Era muchísimo más difícil el anterior. Y este es el último jefe del juego. Y con esto. Hemos completado el juego al 100%. Los 30 niveles. Y acá nos enseñan todas las naves que nos enfrentamos. Todos los niveles. O sea. Todas las naves. Que. Que se fueron repitiendo. A través de los niveles. No los animales. Pero si las naves. Tenemos la de múltiples barreras. Esta de. Que tenias que meterte adentro para disparar. Esta que tenemos. Si o si usar el Jum. Supongo que ahora que es la que tenemos que usar. Si o si usar el Jum. O no. No. Esta es otra nave. Que también queda más larga. Acá tenemos la que tenemos que usar. Si o si. Si. Que era bastante complicada. A veces. Y acá tenemos la. Nave alienígena. La nave final. Por decir la manera. Y bueno. Con esto hemos completado. El B-Wins. Hemos llegado al final de nuestra aventura. Y bueno. Ahí está el staff. Y los saludos. Y los créditos. Y bueno. Hasta que ha llegado. El B-Wins. Ha sido un placer enorme. Jugarlo. Y poder terminarlo. La verdad. Que cuando era chico. Pensaba que el juego no tenia. Un final. Pensaba que a partir del nivel. Número 9. Número 10. O por ahí. Se empezaba a repetir. Y repetir. Y nunca acababa. Pero bueno. Mas tarde. Descubrí que. Que si tenia un final. Y bueno. Empece a. A conocerlo. Y a. Y a poder. Llegar hasta el. Y bueno. Ha sido un placer enorme. Compartirlo con todos vosotros. Compartar los. 30 niveles de B-Wins. Compartar la. Aventura de nuestra. Navecita. Espero que les haya gustado. Espero que les haya pasado un buen rato. Espero que les haya traído. Buenos recuerdos. Y hayan. Disfrutado. En. La compañía de. Nuestra gran. Navecita. Les mando un saludo grande a todos. Cuidense. Nos veremos. En mas videos. En mas guias. En mas juegos clásicos. Por recordar. Y muchas mas aventuras. Por compartir. Hasta otra. Cuidense. Tres. Vengan. Si es estar bien. Y deflectos. En mas o menos. En mas... El Tres. Y est concernir. Tres. En mas. Un saludo grande a todos. CC por Antarctica Films Argentina